Música Y como están amigos, bienvenidos a una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Real Royce Y en el video de hoy tenemos el análisis de Limited Summon de Super Kaiser Raimon Por fin va a llegar este banner a la versión global del juego Uno de los DJs que yo creo que más he hypeado en el canal Que más me han visto usar justamente, Battle Park, Clash Battle, videos donde tienen números enormes Y que yo creo que muchos también de ustedes se han hypeado por todo eso Y no es para menos, la verdad el DJ es muy bueno, hay que reconocer que el DJ si es muy bueno Claro, yo considero que no es el mejor de los Digimon Pero si está fácilmente en mi lista de top 10, sin problema alguno Incluso, no sé si podría meterlo en top 5, pero en mi lista de top 10 si está Que de repente hay unas temporadas que si está un poquito más abajo Que de repente si sale y llega a salir en top 10, es cierto O sea, si he pasado yo malas temporadas con Kaiser Raimon Pero de alguna u otra forma han llegado Digimon que los llegan a beneficiar Por ejemplo, la última, la más reciente Este, bueno, aquí está cargando La más reciente, por ejemplo, cuando empezaron a llegar todos los Digimon que anulaban y quitaban debuffs Este, la verdad yo dejé de usar un poquito a Kaiser Raimon Lo había metido en banca, pero con la llegada de Gulfmon De nuevo, volvió a entrar en mi equipo Me sigue rindiendo bastante bien Y de hecho, incluso el video más reciente que ha sido de Kaiser Raimon Que no pasa de dos semanas Es un equipo donde no perdemos ni una sola batalla Todas con 42 puntos Sí, algo largas, pero es un equipo imbatible Prácticamente que es este que están viendo en pantalla Les digo, sí Por ejemplo, también cuando llegaron los rojos También de repente tenía problemillas por ahí el Kaiser Que sí necesitaba ser soporteado Pero es un Digimon que si equipas bien Este, te puede sacar las batallas a flote Les digo, no es el mejor Digimon del juego Pero sí es un Digimon muy, muy, muy bueno Así que vamos a ver este banner Y les voy a dar mi recomendación de si tirar o no Ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido Pues les recomendaría suscribirse al canal Y activar la campanita Para que le estén llegando todas las notificaciones Si es que no lo han hecho Recuerden también dejarle, bueno Aparte de dejarle un buen like Que pueden apoyar el canal de distintas formas Pueden hacerse miembros del canal Y tener beneficios exclusivos Como por ejemplo El análisis específico de Kaiser Raimon Ya se encuentra disponible para los miembros Si no, pues no se preocupen Por usar mi código de EPPIC O compartiendo y comentando También me ayudan muchísimo Yo también se los agradezco bastante Así que bueno Ahora sí, vamos a empezar con esto Tenemos este Limited Summon Que estará llegando el martes 14 A las 10 de la noche Y se va el 17 de octubre A las 9.59 Ojito aquí Me imagino que este cambio de fecha Es por la cuestión del aniversario ¿No? Super Kaiser Raimon viene solito Este no lo está acompañando Ningún otro Digi Lo cual está bastante bien Si se haga una animación chida Pues ya saben que será Kaiser Raimon ¿No? Ya saben que también tiene bonificación En el Battle Challenge Event De 20% Y que obvio tendrá una bonificación grande En este evento de ranking Porque viene con evento de ranking Así que pues puede ser bastante útil ¿No? ¿Por qué es tan bueno que hay ser Raimon? ¿Qué es lo que le hace tan chido? ¿No? Podemos aquí ver su set de skills La exa skill Podemos ver que tiene un multiplicador bajo Que aparte tiene un por 2 en caso de crítico Nada sorprendente La main skill Pues en cuanto a daño También 840 a 3 enemigos Tampoco es tan alto Sube 100% su counter Que muchos dirían que por subir ese counter Ya es una cochinada Que ya no sirve En algunas ocasiones así es Pero en el caso de Kaiser Créeme que el 100% de counter Es súper necesario Aparte de esto Va a dejarte redirigir los golpes Es decir Va a tener la cobertura Como lo hace Heavy Leo Como lo hace Sakuya Te va a cubrir 5 golpes Y va a mitigar el 70% del daño ¿No? La exa skill Es una single target Que hace 2070% de daño Cura la vida de 3 aliados En 50% Y que además Le va a remover cualquier estado alterado A todos los aliados La passive skill Inmunidad a los estados de inmovilización Solo para él Aumento de resistencia al daño tech En 60% permanente Solo para él Y bajada de tech al enemigo En 60% Durante 2 turnos Y presentará Una mecánica llamada Coulomb Power O bueno En versión global Le llaman Dragon's Power ¿Qué es esto del Dragon's Power? Bueno Significa Que tendrá un medidor especial Que este medidor Tiene 9 contadores ¿No? Cada que Kaiser Greymon Haga una acción Se llenará un contador Es decir Puede tirar una skill Se activa un contador Tira un consecutivo Se activa otro contador Tira un contraataque Se activa un contador Tira un básico Así Se activa un contador Cada movimiento que haga Kaiser Es un contador ¿No? Cuando tenga 9 Se activará El Dragon's Power Kaiser se pondrá Como en llamas Por así decirlo Y la siguiente skill Que tire Ojo No movimiento Esta vez Si es skill Main skill Sub skill O extra skill La siguiente skill Que tire Va a tener Un multiplicador De por 9 No es crítico Ni nada Es un multiplicador Adicional De por 9 Garantizado ¿Qué pasa entonces? Esta skill Esta extra skill Se convierte En un 385 Por 2 En caso de crítico Y por 9 Con Coulomb Power Entonces es una extra skill Que si está bien equipada Despedazas al equipo Por completo En eso se traduce En Clash En Battle Park ¿No? Que esto es para todos los enemigos En Clash Battle Vas a usar Esta single target Para hacer un daño Enorme Y también Este Hacer Bueno Para colarte en los rankings Y todo eso ¿No? Entonces El Coulomb Power Tú nunca lo vas a utilizar Con la main skill Prácticamente Las únicas veces Que lo vas a utilizar Es para tirar la extra skill Obviamente Esa extra skill Nada más la vas a utilizar Con Coulomb Power Y la subskill El Coulomb con subskill Lo vas a utilizar En Clash ¿No? Eso queda Queda más que obvio Ahora el Digi Te va a ayudar mucho Contra los equipos Que a lo mejor Luego empiezan Primero que tú Te inmovilizan A todo tu equipo No tendrías problema Porque Kaiser Es inmune A todas las inmovilizaciones Entonces Simplemente Tirar la subskill Y todo tu equipo Está de vuelta ¿No? Ahora contra los tech Los va a aguantar Bastante bien Con Power Es el equipo Son los que le pueden llegar A causar problema Por eso les decía Que por ejemplo Con los rojos Si llegó a batallar algo Pero Este Se puede Se puede Compensar No hay problema Algo que si lo puede Si lo afecta Es el Fate El Fate Para que vean Si puede ser algo Si puede ser un problema Molesto con Kaiser Así que también Tendrían que tener Algo con eso Pero fuera del Fate El Contraataque La verdad Le ayuda bastante ¿Por qué? Por lo que les decía Del Codum Power Ustedes lo que quieren Es activar Lo más rápido posible Esto Entonces El Contraataque Es un medidor extra Y luego los consecutivos Que los va a tener Por sus plugins Son medidor extra Así que casi Por turno Está sacando Unos 3 4 Barritas de Kaulú ¿No? Porque sería Skill Luego consecutivo No, serían 3 Perdón Sería skill Luego consecutivo Luego recibes un golpe Y tira counter Son 3 Siguiente turno Vuelve a pasar Son otros 3 Así es como vas a estar Jugando con Con este Kaiser Rimmel Y este Te ayuda defensivamente Y ofensivamente Es un Digimon Bastante completo La cosa con Kaiser Es que El equipo debe ir Alrededor de él Eso Eso es lo principal O sea Se podría decir Que es su problema En realidad también Este Que todo el equipo Debe estar En torno a Kaiser A él es el que tienes Que soportear Este En cuanto a los estados Que por ejemplo No se cubre O la defensa O la resistencia Al daño power Si no tiene El ataque también Para que pueda estar Este Rompiendo a todos Entonces Todo tiene que estar Alrededor de Kaiser Rimmel Si logras un equipo Que esté alrededor De Kaiser Rimmel Vas a triunfar Y eso te lo aseguro O sea Lo digo Porque yo Desde que lo saqué Lo he estado Usando Y usando Y usando Y usando En la versión japonesa Por algo Es mi Digimon ¿Cómo se llama? Con mejor Super Awakened Se podría decir Porque en la versión Japonesa No tengo tantos Tantos objetos Y es el Digimon Que mejor tengo Porque es el que Más he usado Les digo En un equipo Que lo puedas Soportear Excelente Él te va a sacar todo No ocupas a nadie más Con él Él te hará Toda la chamba Bueno Si ocupas a alguien más Para soportearlo Pero en cuanto A daño y todo eso Él te puede hacer Toda esa chamba Pero si es Si es un problema Si no lo equipas bien De repente Si te puede quedar A deber No lo voy a negar Y pues como mencioné En alguna que otra temporada Pues si Si puedes llegar a tener Con alguno Uno que otro meta Más bien Puedes llegar a tener Algunos problemillas Pero ahorita Pero ahorita En el meta Más reciente De la japonesa Te puede servir De manera Increíble ¿No? Ahora ¿A quiénes Les recomendaría Tirar? A los de Power Pues obviamente Les va a servir Obviamente Tienen una mejor Forma de cómo Soportearlo No hay duda alguna A los Tech Ellos Ustedes Los Tech Se lo pueden saltar Pero Yo si les recomendaría Darle una que otra Tiradita Nada más Para ir Por si las dudas Unas dos Dedicarle una semana Si no les salió Una semana Ya ni modo ¿Por qué? Por si de repente Se quieren armar Un equipo Un equipo Power Pues Kaiser Podría ser Una muy buena Forma de empezarlo Entonces Ahí les podría ayudar Pero si ustedes No quieren tirar Pues no hay Tanto problema O sea Si no lo pueden Soportear bien Contra algunos equipos No les va a ayudar mucho A lo mejor Contra algunos sí O en su mes de bonificación Sí No voy a decir Que va a ser una basura Pero No le van a sacar Tanto provecho Como los que tienen Power Porque tienen Mejor forma de soportearlo Ya sería cuestión De que si sacas a Kaiser Te vas consiguiendo Un equipo Que lo ayude Yo por ejemplo El equipo que le estaba usando En la versión japonesa Pueden ver que Nada más tengo Dos Power Y todos los demás Tec Tengo justamente Nada más Omega Mon Para bajar la defensa Y la resistencia Al daño Power Que es lo único que ocupo Y lo demás es Creo que se me fue En internet No sé Lo demás es completamente Tec Tengo a Sakuya Mon Azul Tengo a Argo Mon Y tengo a este Gulp Mon Que es Tec Bueno vamos a dejar esto aquí Porque A ver si está tardando Entonces El chiste es que lo tengas Si eres Tec Puedes hacerlo Pero si vas a tener Que armarle uno Ahora si eres Alguien a quien le gusta Jugar Clash Battle Es obligatorio Que lo saques Es el mejor damage dealer Definitivamente Les digo Ese por 9 Que tiene Va a causarte Unos daños Este Increíbles No sé Por 9 Con esta técnica Con esta single target De 2070 Hace un daño Bestial Bestial De bestial A este lo añades El multiplicador Por 1.5 En caso de crítico Le añades El bonificador Por ejemplo Que te da El plugin verde Que hace que El plugin amarillo Que le pegues más a los verdes Entonces Te da unos números Altísimos Entonces Si eres alguien Que le importa Clash Es obligatorio Si eres un power Yo si diría Que es muy recomendado Y si eres tech Recomendado Pero no te vayas Tando lleno Dale unas 2 3 tiradas Tampoco es un Digimon Indispensable Eso Ténganlo por seguro No es el mejor Digimon del juego Simplemente Para mi Entra en un Top 10 No es indispensable Pueden jugar sin él No hay tanto Tanto problema Si les ayuda Muchos equipos Pero si no lo tienes Tampoco No vas a perder Todas las batallas Este Y Es un buen Candidato Para comprarlo Por Digidiamantes ¿Por qué? Porque es un Digimon Que te sirve en Battle Park En Clash Battle En Underworld Dungeon Y que a este momento En versión japonesa Sigue siendo vigente Entonces Si consideren eso Les podría ayudar Bastante Incluso Si por ejemplo El día de mañana Llega uno nuevo A la japonesa Aún así Es cuánto tiempo Estamos teniendo Como 4 meses Prácticamente Tendrían un buen rato Así como por ejemplo Le tocó a Wang Longmon Ser tan bien Vigente Pero se haría lo mismo Justamente con este Kaiser Entonces sería Sería un banner Yo la verdad Sería un banner Que recomiende Ahora sí que Nada más es tirar Dependiendo Tirar más Dependiendo A qué equipo Uses Pero esa sería Mi opinión final Sobre el Limited Summon De Kaiser Así que Pues bueno Vamos a dejar Este video hasta aquí Espero les haya servido Cuéntenme Cómo les ha ido Bueno Espero que me cuenten Qué opinan de este banner Si le van a tirar o no Cuánto le van a tirar Y bueno Si ya tiraron Pues cuéntenme Qué onda Mucha suerte a todos Mañana Justamente haremos directo Así que bueno Por ahora lo dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!